La palabra del senador Daniel Ávila Ruiz para hablar en contra del dictamen de ley de derechos hasta por cinco minutos. Con su permiso, senador presidente Roberto Gil Suárez, senador por el Estado Libre y Soberano de Chiapas. Señoras y señores senadores, vengo a razonar mi voto en lo general con la aprobación del dictamen que hoy presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Estudio Legislativo II sobre la Ley Federal de Derechos, la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos, y quiero retomar el debate iniciado en 2013 sobre el rumbo que lleva la economía de México. Un debate en el que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha sido muy claro en ese entonces al oponerse a la modificación del IVA en las fronteras, a la modificación del régimen de incorporación fiscal o a la reducción de las deducciones a las personas físicas. Estamos convencidos de que el debate lo debemos centrar en generar medidas que vayan más allá de sólo aumentar ingresos tributarios. Se trata de ampliar el horizonte de miras al establecer un proyecto de nación de consensos, de reducir los gastos y el tamaño del sector público y definir cómo logramos la discusión de una ley de ingresos permanente que se traduzca en mayor planeación, inversiones y mejor fiscalización de los recursos públicos. Sabemos que los ingresos públicos son relativamente bajos para el nivel de desarrollo de la economía mexicana y que prácticamente la totalidad de estos corresponde a ingresos federales. Por la forma en que se gasta en México, los requerimientos financieros del sector público se ubican anualmente en alrededor de 3 o 4% del Producto Interno Bruto, lo cual ocasiona una significativa acumulación de deuda al año. Pero si mordemos el anzuelo, al seguir esa lógica cortoclacista, lo que sigue desde la óptica que ha prevalecido en el gobierno federal es encontrar formas, como lo han señalado los responsables de las finanzas públicas que aquí cito, para incrementar la tributación, para tener equilibrio y sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo. Nada más cerrado que estar cambiando constantemente las definiciones básicas de la ley de la miscelánea fiscal para corregir inconsistencias, pues nos da pie a que madure una estructura de ingresos permanentes a brindar mayor certidumbre en los agentes, lo cual lleva al problema estructural de sólo abordar detalles menores de la ley de ingresos o de la miscelánea fiscal o de la ley federal de derechos sin considerar sus efectos nocivos de política pública. En la parte específica de los derechos, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, prevé adicionar el valor máximo y mínimo de la banda de gasolina y diésel. Sin embargo, pese a fijar los parámetros de la banda, nada garantiza que el precio de estos combustibles no vaya a subir, nada especifica ni ofrece certidumbre de que el precio de las gasolinas no va a rebasar sus niveles actuales. Por tanto, propongo una reserva en el artículo quinto del decreto fracción tres, último párrafo, para mantener controlado el precio de la gasolina al consumidor final en la ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Los problemas de déficit y de endeudamiento público bajo nuevas modalidades son los puntos más preocupantes de la propuesta que envía la Cámara de Diputados. Recordemos que el presidente Peña Nieto hizo un compromiso público ante todos los mexicanos de que en su gobierno habría cero déficit, pero este compromiso no se está cumpliendo y hoy tenemos los mayores déficit y endeudamientos en la historia reciente de México. Cuando en el primer presupuesto del año 2013 se anunciaba un endeudamiento de 415 mil millones de pesos, a nuestra observación de que eran altísimos, siempre nos respondieron que estos irían bajando. El tiempo nos dio la razón. El gobierno ha perdido el control de la deuda pública. Al inicio de la actual administración, estimó que para 2016 esta representaría el 36% del PIB y hoy reconoce que llegaremos al 48% del PIB. En la administración federal pasada la elevó en 8 puntos porcentuales del PIB, pero Enrique Peña la subirá 7.5 puntos porcentuales cuando concluya este año 2015. Algunos datos para poner el problema en perspectiva. En diciembre de 2012 el gobierno federal recibió una deuda pública inferior a 5.9 billones de pesos, lo cual ya era onureosa. Sin embargo, en 2013 el déficit fue de 3% del PIB y se acumuló una deuda de 39%, lejos de corregirse. El endeudamiento siguió agravándose en los años subsecuentes. Se disparó más de 8 billones de pesos, esto es 47% del PIB. Para decirlo en términos más claros, para que lo entiendan los 120 millones de mexicanos, si dividiéramos el monto de la deuda entre los trabajadores mexicanos, cada uno debe 160 mil pesos. Peor aún, cada niño que nace hoy ya debe más de 70 mil pesos debido a la deuda pública. En el nivel subnacional existen ejemplos de este grave problema que se va a agudizar a partir de nuevas modalidades de endeudamiento. Por ejemplo, en Yucatán, el pasado 5 de octubre, el Congreso Estatal aprobó la iniciativa de decreto por la que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a participar en el programa de mejoramiento de infraestructura educativa implementado por la Federación. Mediante la aprobación de este instrumento, se posibilita a los estados a que accedan a recursos federales presentes y futuros hasta por 25 años con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples, lo cual comprometerá los recursos para el Estado de Yucatán durante los próximos 25 años. El caso de Yucatán no es distinto al de la mayoría de las entidades federativas. Por ello, en la sesión del Senado del 15 de octubre, senadores del Partido Acción Nacional presentamos una iniciativa de reformas a la Constitución a fin de prohibir el endeudamiento de la Federación, de los estados y los municipios y a ser responsables y castigar a los servidores públicos que endeuden a los ciudadanos mexicanos. Señoras y señores senadores, al razonar mi voto en contra, les reitero que tiene como origen la intención de reducir los alcances del endeudamiento como resultado de la inconsistencia y mal manejo de las finanzas públicas. Tiene como fundamento advertir el injusto impacto en los sectores económicos de la economía que estas medidas van a tener en nuestras regiones, ciudades y pueblos. Pongo el acento en la necesidad de revertir la pérdida de competitividad y dejar que prevalezcan sólo los criterios eminentemente recaudatorios con que han sido abordados en el dictamen que hoy se presenta. Se fundamenta también en tener presente la preocupación por revertir la baja en el nivel de vida de las futuras generaciones de mexicanos. Se trata de un voto en contra que busca cuidar el interés de los yucatecos y de los mexicanos. Un voto que al emitir tengo claro que en el Senado me debo al respaldo de mis paisanos en las urnas, que al legislar y representarlos lo debo hacer a su favor pensando en el bienestar de la gente de Yucatán y de México. Por su atención, muchas gracias.